Lo hizo de nuevo. Pollo Briseño presumió su sello característico en el triunfo de Chivas sobre Necaxa. Bienvenidos al canal Noticias del Chivas Guadalajara. Aquí en nuestro canal usted encontrará las últimas y principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy. El defensor del Guadalajara demostró su compromiso con una eufórica reacción tras una oportuna intervención contra Necaxa. Una de las innovaciones que planteó el entrenador de Chivas, Belko Paunovic, para el partido contra el Necaxa del sábado anterior fue la incorporación de Antonio Briseño en la defensa central, prescindiendo de Gilberto Orozco Chiquete. Sin embargo, el veterano defensor tuvo una buena participación y lo demostró en una jugada. El pollo ha tenido poca actividad en este clausura 2023 debido a que sufrió una lesión muscular a principios de torneo, por lo que ha ido poco a poco retomando el ritmo y el nivel futbolístico que presumía hace unas semanas, por lo que el serbio le dio el voto de confianza para la jornada 14 de este campeonato. En una jugada, en los últimos minutos del partido, cuando el Guadalajara se dedicó a defender su ventaja en la pizarra, Briseño dio muestra de su pasión y entrega en el terreno de juego cuando Juan Domínguez intentó encararlo, ya que el central del chiverío se barrió para alejar el peligro y lo hizo con éxito, por lo que se levantó y de inmediato celebró su intervención. Pese a que ha sido sumamente criticado por esas acciones, la afición rojiblanca que estaba en el inmueble de inmediato le aplaudió y ovacionó por su oportuna intervención para impedir que se generara una jugada de peligro en la portería defendida por Miguel Jiménez. Comenta abajo tu opinión. Publicamos videos diarios con las principales noticias del club. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club hoy.